El sábado 7, el día más importante de la feria al mediodía, en las demostraciones gastronómicas la elaboración con la que empezó todo, el Zurra, acompañado de Asadillo. En el Zurra, los anfitriones, la Asociación Cultural Moros y Cristianos, y en el Asadillo, la Asociación Española contra el Cáncer. La alegría presente en todas las mesas, y de nuevo los platos estrella, acompañado de todo tipo de viandas que las cuadrillas realizan in situ, mientras se pasa un rato muy agradable. La alcaldesa Rosa Melchor ofrecía el Escurre Pescao, el obsequio con el que se agradece la participación en estos eventos. Y la verdad es que solo puedo decir cosas positivas de todas las cuadrillas que han participado. La verdad es que a Alcázar tenemos la enorme suerte de que todo lo que se oferta o se organiza tiene respuesta por parte del público, y eso es una maravilla. De hecho, la feria ha sido muy participativa, y es porque la gente se implica. Han estado llenos los conciertos, las verbenas, las actuaciones de música tradicional en la plaza, las degustaciones gastronómicas diurnas y nocturnas. Solo nos quedan las gachas, que estamos seguros que también van a ser un éxito. Y además me gusta muchísimo el ambiente que se genera. Es un ambiente de grupos de amigos que se recuperan, que se reencuentran, que se reconocen, de familias que también se reúnen para esta ocasión. La alcaldesa destacaba el funcionamiento sociológico del baile del Bermú, curioso y que habla de nosotros. Incluso en el baile del Bermú, en las degustaciones diurnas, se produce un fenómeno que yo creo que también dice mucho de nosotros. Va como por tramos de horas. Sobre la una viene la gente a montar sus carpas, a cocinar o con un lado ya cocinado. Cuando ha pasado una hora y media aproximadamente, empiezan a llenarse las terrazas y todas las barras que sacan los bares de la plaza. Y a continuación viene la gente joven a bailar y a pasar una hora y media o dos horas, muy agradable. Y por lo tanto está desde la una hasta las siete de la tarde la plaza llena de gente, que va y viene habitualmente en esos turnos, en esa rotación de la que os hablaba. Y en este final de las elaboraciones gastronómicas de día, Rosa Melchor compartía su valoración de cómo está yendo la feria y hablaba de lo que todo el mundo también ha hablado en este 2024, la Gran Noria. Este año además está siendo una feria que lo más especial que tiene es lo ordinario. Hemos recuperado la fecha del 3 al 8, eso ha hecho que tengamos algunos días de degustaciones dobles, como hoy es el caso, asadillo y zurra, que no pueden maridar mejor. Una sopa de asadillo y un buen vaso de zurra, pues yo creo que te ayudan a disfrutar de la feria. Y la feria en general está discurriendo con una meteorología muy, muy favorable, no está haciendo excesivo calor, no ha llovido ningún día afortunadamente, no hemos tenido que suspender nada de lo programado. Y dentro de las atracciones han venido cosas exóticas y una de las que quiero hablar es la Noria. Esa Noria que, como dicen los modernos, ha permitido que Alcázar tenga un highline de feria completamente distinto, un horizonte diferente. Porque es una Noria de 40 metros que no teníamos desde hace 20 años. O sea, en los últimos 20 años no ha venido una Noria de esas dimensiones. Y que está siendo, yo diría que del disfrute de todos los que se suben y también del gusto de muchos aquellos a los que les gusta la fotografía. Y están sacando unas imágenes desde arriba o incluso desde abajo, fantásticas, que se convertirán en parte del recuerdo de la feria 2024. Esperaremos ver pronto esas fotos de la gran Noria.